¡Graba, graba! ¡Hostia! No sé qué cojones es. ¡Es un rape! ¡De puta madre! Lo llevamos a esta tierra. ¿Desahí? ¡Hostia, que es inmenso! ¡Mi madre que bicho! ¡Au! ¡Ay, la puta! ¡Graba, graba! ¡Hostia! ¡Oh, no! ¡Es un Tors! ¿Es un Tors? No sé lo que es. ¡Es un Tors! ¡Oh! 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 ¡Graba, graba! Ya estoy grabando. ¡Ay, la puta! ¡Menudo bicho! Este no lo puedo subir, ¿eh? No sé. ¿Tenemos algo para subirlo? No lo sé. ¡Maya burrada! ¿Estás grabando? Nunca me viene bien... ¿Estás grabando? ¡Sí, estoy grabando! En la puta vida había visto algo tan grande. Lo tendrás que coger por las blanquias, ¿eh? Sí, esto subo para abajo. Ahora toca el trabajo más duro. ¡Me cago en tu puta madre! Y este ha sido el resultado de tirar durante cinco minutos. ¡Pero menudo bicho! ¡Ahí lo dicen! ¡Yo no meto la mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué feo es? Parece un dragón. A ver, casi lo que sea. Rápido, porque me mueve el rato de tirar aquí. Bueno, nada. Yo no puedo agarrar ahí, tío. Yo no tengo tanta fuerza. Solo tu pie, tío. Fuerza. ¡Vamos, valiente! ¡Vamos, valiente! ¡Vamos, valiente! ¡Vamos, valiente! ¡Vamos! ¡No trajeos la red! no hay nada no hay nada un 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 joder a ver que hacemos ahora siempre nos tocan cosas siempre que vengo yo cuando yo no vengo no toca nada el delfín no 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 era un delfín era un pez sin cabeza y sin cor yo creo que lo puedes subir no te jodes yo creo yo creo si yo eso cuanto pesara 15 kilos en la boca no se lo mete coooño en las bronquias coooño en las bronquias tu puta madre subelo 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 jajaja menudo pecho es gigante jajaja eh te has clavao el anzuelo en el pie de sangre de de sangre de vamos a limpiar esto un poco acaso vamos a por otro pez este es mi amigo y 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 en otro video